Me la navego en la sierra Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino Y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los mandan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más La cruz Zampal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien copera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los solares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Oiga mi amigo Dígame Y es usted de Sinaloa No compa Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ está en menos que no se preocupen Y el MZ no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí en menos que no se preocupen Por ahí aterrizan Por ahí aterrizan Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan de trayetas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Son lujos del MZ Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas modician los buenos Tengo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entres Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca en la banda Con la primera canción Y la chona luego, luego Busca bailador Y la chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca en la banda Con la primera canción Y la chona luego, luego Busca bailador Y la chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco Me conozco Tiendas y por ellas Primo Los billetes Me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces Mandan, mandan Otras veces Los chirrines Y así sucesivamente Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Baquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sirvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente Solamente Las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas Que la apague Que la ditas Que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis antojos Que me cumplen Se ha desbordado Mi pecho De amor puro Ya ni dormido Dejo de pensar en ti Digo tu nombre Y yo no me doy cuenta Eres mi vida Yo no puedo estar sin ti Todos me dicen Que estoy enamorado Que algo me diste Que el mismo ya no soy Que me la paso Como huido de la mente Que me rompiste Las puertas del amor Y la verdad Que si estoy enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor Decías que no Y hasta la trompita Alzabas Yo te he buscado Defectos Y no tienes De lo contrario Te sobra la belleza Cualquier lugar Cualquier lugar Contigo es paraíso Contigo a todo Le miro Fortaleza Y la verdad Que si estoy Enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Nuestro mundo de amor Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes Las armas Y su delirio Las viejas La ley Mejor no investigar Ya saben De quien se trata Conocen bien Conocen bien Esa gente Le llaman La chiquimafia Pero nadie Dice nada Porque la plebada Mamba Astutos En los negocios Galanes Con las mujeres Con las mujeres Amigos De los amigos Valientes Y muy alegres Así son Los chiquinarcos De que las pueden Las pueden Al cien Disfrutan la vida Sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes Sus jefes Los enseñaron Por eso es que son Los chacas En sus terrenos Marcados También peligran Al día Sin descuidar El mercado Sus armas Traen tiro arriba Siempre Siempre andan Bien preparados Nacieron Con valentía Y aparte Son estudiados Astutos En los negocios Galanes Con las mujeres Amigos De los amigos Valientes Y muy alegres Así son Los chiquinarcos De que las pueden Las pueden Era muy pobre Allá en tierra blanca Y hacía mandados Para comer Hasta que un día Le fiaron droga Y poco a poco Empezó a vender Tenía valor E inteligencia Y se hizo rico En un dos por tres Los grandes jefes Lo respetaban Porque era gente Fina y derecha Si eran por kilos O toneladas Se los pagaban Se los pagaban Justo a la fecha El que obra mal Se le pudo el alma Siempre decía Con gran firmeza Todo marchaba De maravilla Pero en Tijuana Lo detuvieron Lo encarcelaron Por unos meses Y salió absuelto Y salió absuelto Como le hicieron Los licenciados Arreglan todo Se hacen milagros Con el dinero Se fue a la unión Americana Pero también Fue detenido Con un millón De billetes verdes En que trabajas Le dijo el gringo Soy traficante De Sinaloa Soy el borrego O el pelo chino Nos sentenciaron A muchos años Pero muy poco Les aguantó Aunque la cárcel Es pa' los hombres Afuera vives Mucho mejor Los de la DEA Aún no comprenden Cómo es posible Que se jugó Se trasladó A Culiacán Porque la DEA Lo procuraba Se hizo gallero Profesional Y en los palenques Mucho apostaba Un día en su casa Lo acribillaron Policias falsos De mata y paga Adiós amigo Chapo Guzmán Ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron No sé por qué Y ni tampoco Sé quiénes fueron El que obra mal Se le pude el alma Fue lo que dijo El compa borrego Traigo gripa Colombiana Me pegó Desde hace días Es que el tiempo Está muy loco Hay temperaturas frías Necesito Echarme un trago Pa' que baje La malilla Fui a ver al doctor En el pueblo Para ver si me curaba Me dio un descongestionante Para la nariz tapada Y me rece con los tragos De la agüita oxigenada Te me cuidas Bien muchacho No hagas muchos Desarreglos No me pruebes Nada de agua Ni juguitos Ni refrescos Solo cervecita o vino Con su tehuacán y hielo Vale más hacerle caso El doctor ya me conoce Vamos a brindar señores Porque todo mundo goce Y que México Y que México y Colombia Sigan manteniendo el roce Ahora sí ya no hay moquillo Gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo Se graduó en Mercado Negro Si padecen de esta gripa Pues tendrán que ir a verlo No se agüiten Dijo el mudo Que esta gripa no es dañina Hoy nomás le dijo el sordo Esa gripa es asesina No los quiero ver enfermos Dijo el ciego haciendo línea Salud, 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 salud Suena la banda en mi rancho Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La que me quiere La quiero La que no Pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra la hago en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco No, no, no Una piñata a un jefe de alto poder Pa' festejar su cumpleaños De todo tenía que haber Todos los gastos corrieron Por un gran amigo de él Hizo las invitaciones Y abajo decían los niños Le repartió a mucha gente De los Estados Unidos A pura gente de talla Clientes muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta Todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol Y antes de meterse el sol La gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces Pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata Se hizo una bola de gente Parecían niños de kinder Peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas de ambiente Pásenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado filete Otros no podían llenarse Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara En estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñatas Aquí las bolsitas traigo Oiga mi amigo Dígame Y es usted de Sinaloa No compa Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el orden y está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo Es menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el M no más ordena Los viajes son escondidos Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizando Por ahí aterrizan Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan de trayetas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande Era el rey de los palenques Apostaba mucha lana Casi siempre le iba el verde Todos le decían la troca Gran amigo jalisciense Una vez en Yagualica Llegó gente de Chicago Con costales de dinero Para apostarlo en los gallos Su contrario era la troca El gallero más pesado Suspendieron el palenque Disque por causas mayores Pero aquellos palenqueros Eran muy apostadores Desafiaron a la troca Gran rival de los señores Y en carreras de mochomos Se jugaron los millones Y un saludo para todos los galleros Cuando jugaban volados Aguilas siempre decían No se le rajaba a nadie Apostar era su vida No se le espantaba el sueño Cuando ganaba o perdía En el juego afortunado Y también en los amores Mantenía siete mujeres Gracias a los espolones También tenía otros negocios Que le dejaban millones Cuando llegaban las cegas Eran palabras mayores Se daban vuelo a apostar Se asombraban los señores En los casinos le daban Las mejores atenciones Por eso el compa en Las Vegas Era don troca señores Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir Soy sincero Compro un kilo Y a veces día dos Y los voy vendiendo A como puedo Además soy mi mismo patrón Compro y vendo Cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben Ya lo saben verdad compañeros Por ahí nos dicen los boquiteros Nos aportes Nos aportan el cartel de aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente Mucha gente critica mi vida Porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio No lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero Pero el dinero aunque esté muy sucio Quita el hambre Analícenlo bien La pobreza ni en cine es bonita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo En el mundo hay cosas mucho peores Si me ocupan me marican al ripper Y al final cuantos ocho le ponen Carros nuevos y blindados Se ven de nuevo en Tijuana Hay nuevos que se salmando Volvieron las caravanas Se visten todos de negro Y con sus pasamontañas Bien armados se pasean Tranquilos por el estado Su vida es muy diferente A lo que fue en el pasado La hacían de mandadero Hoy les hacen los mandados La plaza sigue 10-5 Y el comando negro al 100 Ya los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales A Benja y al gran cartel P1, Arturo y el Cholo A la orden de Javier Y arriba Tijuana, compa Y todos los cachadillas, primo Así es mi amigo El negocio nunca paga Aunque el gobierno se aferra La mafia pone sus reglas La ley se asusta y coopera Por esto a través de claves Controla bien las fronteras No se agüite mi compadre Porque andemos en la lista Ahorita estamos blindados La ley tiene su tarifa Y más vale que nos cumpla Porque ahí están sus cobijas La plaza sigue 10-5 Y el comando negro al 100 Ya los jefes son compadres Reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves Y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales A Benja y al gran cartel Ve uno Arturo y el Cholo A la orden de Javier A Benja y al gran cartel A Benja y al gran cartel Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor Señor aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Judiciales a la vista Caben todos y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Y con eso descubrieron Que la troca iba cargada Al querernos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Dígale a la Aguila Blanca Que ojalá y viva cien años Que ojalá y viva cien años Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza Ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother Era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios francotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejador Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Una dama muy pesada Todo el mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios francotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses Mis mascotas codician los muertos Música Música El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Música Ven dinero y se les van los ojos Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Música Si no saben torear Pues no alente Música Música En Guatemala señores Cobraron la recompensa Música Allá agarraron al Chapo Las leyes guatemaltecas Un traficante famoso Que todo el mundo comenta Música De la noche a la mañana El Chapo se hizo famoso Música Encabezaba una banda De gatilleros mafiosos Con un apoyo muy grande Del güero palma su socio Música El Chapo tenía conectas Con los narcos colombianos Música Y traficaba la droga De Sudamérica en grano Al norte del continente Donde tenían el mercado Música Música Enormes importaciones Detectaron heroína Música Que venía desde Tailandia Lista pa' distribuirla En los países de Europa Y de América Latina Y de América Latina Música No soy ningún traficante Decía el Chapo Guzmán Música Menos jefe de una banda Ni armas me gusta portar Yo soy un agricultor Siembro maíz en Culiacán Música No conozco a Miguel Félix No más a los arellanos Música Pero eso no es un motivo Pa' que me hayan arrestado Mis aviones y mis ranchos Mis aviones y mis ranchos Con maíz los he comprado Música El Chapo con su poder A grandes jefes compró Por eso en todo el país La ley nunca lo encontró Su gente sigue operando Así lo ordena el Señor Música 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 Música